Claro. Superación personal. Totalmente. ¿A dormir? ¡Ahhh! ¡No! ¿No tienes sueño? ¡No! ¿Y un poquito? No, no tengo nada de eso. No, no hay nada. Y me voy a espantar. ¿Nos van a qué? ¡A espantar! Ah, sí, no, pero me voy a no creer. Porque la gente se quedó porque... como era muy tarde, no pudimos dormirnos. Como pensé, empezaron a asustarme de temprano. Pero es el atitude de una risa bien fea. Por eso, porque no se lo me decía, a ver... Así como que, bueno, ya. No creo que hagan más cosas. Me voy por mi cama. Ay, no, por... Era la cosa blanca esa que ustedes veían. Yo nunca lo logré ver. ¿No? Era como que decía que era un gato. Ajá, parecía. Pero tú lo viste. Yo así, así, no lograba ver. Yo estaba con la cabeza siguiendo. Ahí está, Isa. Te vi. Como azul, como florecente. Sí. ¿Qué hacen, loco? Tapó la cámara, qué risa. Dani. Estás muriendo, ¿no? Estamos en guerra. Así, ya, ya. Estamos en guerra. La... La tapada desde aquí. Qué rica. Las dos del cuarto. Las dos del cuarto y ya la de la entrada. Y esto de aquí fue. Están tapadas. Sí, sí. Están haciendo... Protesta, protesta. Estamos en guerra. Realmente, decíguen ustedes que ustedes se interesan bastante. Sí, exacto. Ponle aquí, ponle aquí. Sí, tápenlas. Nos ayudan. Qué cómico. Huelga total. Ahí, ¿eh? Ahí lo vuelvo muy género. Ya veo. Es muy género. Es género. ¿Cuántas han tapado ya? ¿Eh? ¿Cuántas han tapado? Cuatro, cuatro. Tapa esta, tapa esta. ¿Esta son las qué? Las que ahora están interesando. Cero, 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 cero. Mira, mira. Tapa, tapa, tapa. Aquí hay unos perfectos. ¿Te estás asomando, Guille? ¿Te estás asomando? Yo vi un movimiento ahorita aquí. ¿Aquí? Como si fuese como una cortina. ¿Ah, sí? Vi un movimiento ahí. O sea, estaba... No, 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 no. Si tú estabas en Volfo, lo ves a Tesoro. No molestas. Simplemente amonesta. Mira, te amonesta. Exacto. No vuelgas. Ahorita vas a escuchar la voz. Daniel y Daniel. Dijo que ya no nos hablabas. Aاذ si ya no nos hablaban. Qué buenas noches. Si no te quedó. Los dijo, los dijo. ¿Taboos? Sí. A ver. Yo te creo. Ay, sí. Ahí está. Nos fuimos nosotros. Un ratito ahí. ¿Esto para qué? Exacto. O sea, va en serio todo esto Muy mala hostia El dinero y los cojones Están para las ocasiones Refranio español ¿No te importa la molestación? ¿Qué va a importar? No lo puedo creer ¿Pero por qué lo haces? Huelga, huelga Sí, porque Después te digo Dime No, 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 no Quítate el micrófono y dice No, no, porque aquí todo el mundo sabe eso ¿Qué? Después te digo ¡Ah, ya! Yo no, no Ah Y hoy no Entonces está ¿Qué risa? ¿Qué puede ser? No, ni estoy Pásame esa silla, por favor, amigo Business, show business Show business Huelga, huelga Sí, ahora sí, ahora sí Tápame esta dos y ya, y listo Ya estamos felices Qué buena Qué buena Qué buena Falta, me mala Falta, falta 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 ¿Qué tal? Tú, 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 toma De verdad que Te admiro tus cojones No puedes, no puedes, no puedes No, nada Si no me voy Es la clave Algo va a pasar ahora en este momento Creo que se van a cabrear Pero me da igual, pero si habéis dicho no queremos verla Por favor, ¿nos puedes llamar a consultor y darnos lo que nos habéis dicho? No, no alcance Con eso ya van a llamarlos No puedo, no puedo Y falta que yo, y aquí Ah, ¿verdad que yo? Sí, yo en ese nuevo padre A mí lo único que me fastidió un poco esto es que se pongan noveleros Y lo que te dije ayer Y se van a llamar a tu papá y Mire, mire lo que está haciendo Usted dijo 10 metros de distancia No, pero nada Yo te digo cosas buenas, ni siquiera te estoy diciendo ¿Y qué no, no? Esa era jamás Jamás No Jamás Debe ser una mejilla así, pero Claro que es lo normal Pues claro Cuidado, cuidado Expulsado, expulsado Guillermo, expulsado Y también Daniel Sí Él también, el entre Para que veas lo que va a ser adicto Gracias Faltó aquella Amarillo, todo eso de amarillo No, mira esto Mira esto Me estás ayudando con mi intimidad ¿A qué edad de adicto tenés ahí? Allá, allá 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 Yo tuve súper cena Chef No puedo creer Pero que era muy bueno ¿En serio? Sí Muy bueno Quería, quería, pero Edgar que tiene un palo verde ¿Sabes? Gourmet, gourmet Que comé de todo Le encantó Es impresionante Sí, es en serio No, yo sé, yo sé Porque luego hay callazos Que te caen gordos Sí, sabe Él da demasiada risa Y todo el mundo lo ama O sea, todos lo aman Es como que Él puede romper aquí algo Y tomar las tres cámaras Al piso y dañarlas Y todo el mundo Feliz con él No lo van a sacar No lo van a votar Tiene demasiada personalidad ¿Qué escuchaste? Como un ruido Pensé que ya Tiene demasiada personalidad Hace cosas que nadie Se atreve a hacer Ay, no, no Y lo dejan Que es lo peor Porque O sea, quizás Lo hago yo Lo hace Paolo Lo hace Bendy Y nos amonestan Nos sacan Y nos dicen Fuera aquí ¿Y cuando estás platicando En los que es Lolo ¿Te callas? ¿Todo el tiempo? Sí Yo que soy calladísimo Le digo algo así Al lado A Lolo A Paolo O a Guille Yoni Cándiate Y vamos Por eso te digo Así es Él es irreverente Y lo quieren así Y les gusta como es Por eso no le pueden decir nada ¿Qué te sabías Tu canción, verdad? La cantaba Yo la cantaba Hace tiempo Cuando estaba en Venezuela En el grupo que tenía O sea, me acuerdo de la letra Pero me equivoco Un poquito en el orden En la estructura Pero sí, que me la sé Me gusta la canción Pero tengo algo en contra de ella No siento que es una canción Que mueve mucho O sea Es que es muy lenta Es una canción Que todo el mundo sabe A todo el mundo le gusta Pero es muy lenta Entonces Y Juanes Siempre está con una guitarra Y hace sus movimientos Y se ve bien O sea Y a mí me van a poner ¿Qué? Coreo Muy bien apuesto Pero me van a hacer Y yo no quiero hacer eso Ahora tengo el pelo Más chino que nunca Kempes me dicen Un jugador de Argentina Que tiene cabellos ¿Y te has cortado el pelo chiquito? Sí ¿Y no te has cortado el pelo? A mí me gusta mi cabello largo Un semi largo Ahora está semi largo Yo me quiero cortar más de aquí abajo Así que a mí no me gusta No me gusta como me cortaron el cabello aquí O sea, todavía como que no me acostumbro Claro, cuando me lo seco O me paso la plancha ¿Cuándo? Es mejor Queda más natural Más natural no Queda mejor Natural no queda Pero Pero no me gusta el corte que me hicieron Yo me corto el pelo mañana Imagínate Porque Muy poca gente puede con este pelo No, pero es que No es por eso No es por nada especial Es que ahí es donde está El único peluquero que me sabe cortar el pelo Y además que sus cortes me duran cinco meses Cualquier otra persona que me corta el pelo Ya se me pone así Chino Chino y totalmente rebelde Pablo lo conoce Un argentino Que corta allá en Miami Y me lo corto cada cinco meses Que bien Ahora antes de ir allá Era más frecuente Pero Ahora que no Cuando voy Aprovecho y me lo corto y me Y sigo Y yo pero tengo el enlace Precioso Estoy en el pelo enlace ¿Cómo que no? Me gusta tenerlo así en tu plástico No Tú puedes hacer lo que tú quieras con tu cabello